Si a ti te palpita el corazón, cuando te paga la culpa y en esa persona existe el malo de la zona Si ya no estás en tu lugar, yo sé si extraña, de eso no tengo dudas No quiero desunir, forma tormento, y los cubanos somos unos acá adentro Que digo la verdad, yo no te miento, mejor sacarte de ahí tu sufrimiento Tantos años, tanto tiempo, mil promesas, quiero cumplir No hay más chance, no hay más tiempo, vamos a unirnos como otro momento Oye, vamos a unirnos, no hay cosa a lo que dicen por allá Tú no eres humana, tú eres cubano Tienes mi derecho, yo solo estoy pidiendo un cambio para Cuba, que tengan libertad Mira, salí cuando yo quiera, elegí mi presidente, que se respete mi libertad Tienes mi derecho, yo solo estoy pidiendo un cambio para Cuba, que tengan libertad No hay más daño, no más silencio, ya es hora, necesitamos un cambio ya Llegó la hora de bailar y de gozar, pero vamos a hacerlo de una forma diferente Pide la libertad, la libertad para tu gente Llegó la hora de bailar y de gozar, pero vamos a hacerlo de una forma diferente Pide la libertad, la libertad para tu gente No entiendo, como te doy permiso cuando actúo a Cuba, no voy a bailar No entiendo, si yo no quiero esa piedra, no me lo pueden negar